Aquí entre nos, la entrevista en RR Noticias. Esos duendes informáticos nos hicieron una travesura esta mañana, pero ya retomamos con Lorena Jiménez, la presidenta de la Federación Centro Bajío de Coparmex. Lore, muchas gracias por estar con nosotros. Decíamos, necesarísimo, porque además mencionabas tú, y es bien cierto, no nos quedemos con el tema pandemia. Ya desde antes arrastrábamos circunstancias económicas complicadas en el país. Gracias, Ángel. Una disculpa por lo que no me di cuenta cuando se desconectó. Sí, así es. Veníamos ya con motores apagados en 2018. Toda la cantidad de situaciones en cuanto a la certidumbre para seguir invirtiendo en México. Después viene el tema de pandemias que siguen los estragos económicos y de salud. Bueno, ahora el contexto internacional viene a agravar el tema de la situación económica, por lo cual me parece incorrecta las medidas que se están tomando desde la Casa Corciera precisamente para incrementar en la movilidad, el apodo y sobre todo en la reactivación económica que es muy tan necesaria, Ángel. Totalmente de acuerdo contigo. Lorena, también en el marco precisamente de esta circunstancia que estamos viviendo a nivel internacional y en tu calidad de presidenta del Comité de Federaciones de Coparmex Nacional. ¿Cómo ven los diferentes empresarios de diversos puntos del país? ¿Has estado muy en contacto con ellos ahora con este nombramiento? ¿Cómo perciben la situación en lo económico en los meses por venir, sobre todo con este conflicto en Ucrania? Bueno, es una pregunta que nos llevaría muchos minutos en poder contestar, tratar de sintetizar lo mejor posible. Es una guerra nunca antes vista por el simple hecho del tema de la globalización y del tema de la tecnología, algo que no nos había tocado ver. Se está viviendo minuto a minuto, segundo a segundo, segundo a lo que está sucediendo en el conflicto Ucrania con Rusia. No es un conflicto nuevo, es un conflicto que ya tiene tiempo pasando. Esto inicia, para ir un poquito anterior, en el 2014 con la toma de Crimea. Y bueno, en resumidas cuentas, todo lo que pasa a nivel internacional va a tener una afectación inmediata en el mundo y más ahora es un mundo hiperconectado. Por todos lados estamos conectados, tienen un gran tema de petróleo y gas natural y que eso finalmente tuvo un incremento. Dieron un problema de inflación para México nuevamente con este tema, aunado al problema de inflación que también ya tiene Estados Unidos, incluso mayor que el de México. Contamos, afortunadamente, con la autonomía del Banco de México, que eso permitirá que no se dé una inflación aún más alta. Pero verdaderamente viene, quizás se entiende ya un nuevo tema económico y por supuesto que eso nos pegará México. ¿Y qué es lo que significa que viene un nuevo freno para la economía mexicana? Entonces sí, pues estamos iniciando un proceso tristemente muy difícil, tristemente que también se pudo haber evitado. Con esta persecución, este temor que tiene Rusia, Ucrania, entre a la OTAN y que vuelva mucho más parte del occidente, pues se conviene un problema de inestabilidad muy fuerte en un mundo moderno, ángel, en el que todo está conectado. Que tiene la conexión esta de Nordstrom, del gas natural que pasa hacia Alemania, pasa por Ucrania, por Polonia, donde puede ser una serie de frenos logísticos también de transporte de ruso. Es decir, son muchos temas que yo creo que no los están viendo hoy, 2022, entrar en una guerra del siglo XVIII, con el nivel de tecnología que tiene, con el nivel de crisis en el que puede llegar a estallar. Jala también a China en este tema, que China está en una plena competencia de innovación y tecnología y de economía con Estados Unidos. Entonces, desgraciadamente es abonarle un granito más, una raíta más del tigre a la crisis económica mundial, que ya se vive con el tema de COVID. Es una situación bastante complicada. Y nada más para finalizar, Ángel, no olvidemos la situación que se vive aquí en México desde hace ya muchísimos años. No me gustaría hablar del tema de guerra, pero sí decir que no hemos podido lograr esa paz plan anhelada en nuestro país. Que también se están armando la certeza jurídica, por supuesto la seguridad patrimonial, la seguridad física y un Estado de Derecho que se sostiene con alquiler. Y como dicen en mi barrio, pues va junto con pegado. No pueden desarrollarse condiciones en materia económica. Si vemos que buena parte del mapa nacional, pues está inmerso en diversos conflictos en los que grupos delincuenciales pues tienen tomados los territorios. Así es. Ni hablar. Lorena, y finalmente, pues preguntarte también en este nuevo cargo que ostentas. Seguramente habrás de, en las semanas y meses por venir, seguir tomando el pulso justamente de los diferentes puntos del país. Yo creo que hemos visto, tú y yo lo hemos platicado en muchas ocasiones, Querétaro tiene una posición privilegiada en diversos asuntos del quehacer nacional. Pero ahora, al convertirte en presidente del Comité de Federaciones de Coparmex Nacional, pues vas a estar muy en contacto con otras visiones del país. Y cómo, perdón que te lo doy de esta forma, pero cómo intentar permear que lo de Querétaro llegue a otros puntos del territorio. No, y creo que es correcto. Y aquí lo ven en distintas zonas. Es verdad, Ángel, es una nueva responsabilidad la que tomo con mucha disciplina, con mucha responsabilidad. Y sí, incrementa mucho porque ahora son tres de federaciones, ¿no? Donde están a lo largo del país. Y sí me ha permitido ver ya a partir de enero las distintas realidades que se viven en el país. Y son totalmente opuestas a lo que queríamos estar viviendo aquí en Querétaro. Pero también son muy lamentables. Y también ves, Juan, pues algunas de estas muy buenas posibilidades que tendríamos si todos estuvieran dentro del Estado de Derecho, ¿no? Si tuviéramos esa capacidad de gobernanza. Pero sí, pues, se ven diferencias muy fuertes a lo que se vive en Querétaro. Como bien lo dices, la zona geográfica que tiene. La capacidad de diálogo que también se tiene con gobiernos, sociedad, universidad. Es la práctica de inversión extranjera. Es una seguridad muy distinta a lo que se podría estar viviendo. No estoy diciendo que sea perfecta. Pero sí, una situación muy distinta a lo que se puede vivir en distintas zonas del país. Como en el caso de Sonora, en el caso de Michoacán, de Veracruz, de Tamaulipas. Seguramente, Quintana Roo, ¿no? Pues viven acionados por la delincuencia de todo que no hay gobernanza. No hay... Ahí no se intera la ley. Y desgraciadamente, si hacemos de la vista gorda, pues esto sigue creciendo lo que vimos anterior en Michoacán, pues es muy lamentable. Y por supuesto que esta nueva oposición me permite ver, tener el pulso de lo que está pasando en el país. Y no lo que puedo decir es que tenemos que seguir jugando Querétaro. Es responsabilidad de todos, tanto de gobierno como de sociedad en distintos aspectos. Sí estamos pasando por una crisis económica de seguridad y, sobre todo, de instituciones, han sido muy, muy fuertes. Como siempre le he comentado, es la participación ciudadana que nos involucremos en los procesos que están sucediendo en el país. Vida con vida, que no nos volvamos más apáticos, que no normalicemos lo que estamos viviendo. Y por eso que esta comparación anteriormente de lo que sí está pasando en Ucrania es muy lamentable. Sí nos va a pegar, nos está pegando ya a nivel económico en México. Pero no olvidemos la audiencia de paz que estamos teniendo en este país. Y se participan en los procesos muy fuertes, pero también muy interesantes. Y con aras, precisamente, de conectar a todas las federaciones, de compartir las buenas prácticas que se han tenido en Querétaro, en el Bajío y en otras partes de la República, que también tienen otras muy buenas prácticas, sobre todo en temas de seguridad, en esas mesas de diálogo que hace el gobierno con su ciudad, que han logrado cambios estructurales importantes. También vale la pena comentar. Bueno, pues ya les estaré platicando de todas estas acciones tan interesantes. Es un gran pulso el que me permite ahora poder tener. Pues agradecerte mucho, Loren, la oportunidad de platicar contigo esta mañana. Una vez más, felicidades por este nuevo encargo como presidenta del Comité de Federaciones de Coparmex a nivel nacional. Te mando un gran abrazo, mucho éxito, que sé que lo vas a tener en este nuevo encargo. Y gracias por estar aquí esta mañana. Al contrario, te agradezco siempre tus atenciones. Gracias por estar con nosotros. La nueva titular del Comité de Federaciones de Coparmex a nivel nacional, Lorena Jiménez Salcedo, 7-57.